Asociación Oxlack El mar encierra numerosos misterios, perdidos en medio de su vasta inmensidad. Hay enigmas que permanecen ocultos bajo el oscuro manto de sus aguas. Por ello, ha sido desde siempre un centro de secretos e incógnitas. Los monstruos marinos forman uno de estos misterios. Estas extrañas criaturas observadas a lo largo de los siglos por navegantes de todas partes del mundo y descritas con las más variadas formas, constituyen uno de los enigmas que todavía están en espera de su comprensión. Monstruos marinos Las observaciones de animales extraños se han producido desde que el hombre se ha aventurado a adentrarse en el misterioso océano. Unas bestias desconocidas que han recibido el nombre de serpientes de mar. Que desde siempre han causado pavor entre los marinos y que detrás de estas leyendas hay un gran porcentaje de hechos reales. Extraños encuentros El capitán del navío de la Armada Inglesa de Andalus, Peter McQueen, y seis de sus tripulantes fueron testigos el 6 de agosto de 1848 de uno de los encuentros mejor documentados con una de estas bestias. Durante unos 20 minutos, observaron cómo avanzaba en paralelo al buque un extraño animal de 18 a 20 metros de longitud, con una pequeña cabeza similar a la de una serpiente. La noticia se dio a conocer en aquel año en el diario The Times, en base al informe del capitán del buque que navegaba de las Indias a Inglaterra. Los buques de pasajeros también han sido testigos de estos misteriosos encuentros. El paquebote Cuba, que se encontraba en un viaje entre Francia y Sudamérica, tuvo un encuentro con un animal de aproximadamente 25 metros de longitud. Tenía dos jorobas y cabeza pequeña, según describieron los testigos. Incluso en las acciones bélicas, no han estado ausentes los monstruos marinos, pues en plena guerra mundial, el ataque a un carguero inglés, el submarino alemán U-28, torpedió por error a una especie de cocodrilo gigante, de unos 20 metros de longitud. En julio de 1734, Hans Hedge, un misionero noruego que iba a Groenlandia, vio algo increíble cuando su navío se aproximaba a la colonia danesa de Buena Esperanza, en el Estrecho de Davis, como contaría más tarde, con gran sencillez. Apareció un animal marino muy terrible, que se levantó tanto sobre el agua, que su cabeza sobrepasaba nuestra cofa mayor. Tenía un hocico largo y agudo, y resoplaba como una ballena. Tenía aletas anchas y grandes, y el cuerpo estaba como si dijésemos, cubierto de piel dura, muy arrugada y desigual. Además, en su parte baja, tenía forma como de serpiente, y cuando volvió a sumergirse, se convó hacia atrás, y al hacerlo, levantó del agua una cola del largo de un navío. Esa noche tuvimos muy mal tiempo. En el siglo XVII, Erich L. Pantopidan, obispo de Bergen, escribiría sobre el animal más grande del mundo, en su libro, Historia Natural de Noruega. El kraken, como lo llamaban los pescadores, era tan enorme, que ni siquiera cuando salía a la superficie, aparecía todo su cuerpo. Su lomo o parte superior, que parece tener cerca de una milla y media inglesa de circunferencia, parece al principio como una serie de pequeñas islas, rodeada de algo que flota y fluctúa como algas. Al final, aparecen varias puntas o cuernos brillantes, que van haciéndose más gruesos, a medida que ascienden sobre la superficie del agua. Y a veces sobresalen tan altos y grandes como los mástiles de un barco de mediano tamaño. Parece que esos son los brazos del monstruo, y se dice que si se apoderan del mayor buque de guerra, podrían llevárselo al fondo. El capitán John Ridway y el sargento Jay Bleed, pasaron en 1966, 92 días remando a través del Atlántico, en una prueba de supervivencia, de la que tuvo parte un inesperado encuentro. Al amanecer del 25 de julio, el sargento estaba profundamente dormido, y Ridway, somnoliento, movía mecánicamente los remos de su bote, cuando algo vino a perturbar la oscura calma, como escribiría Ridway más tarde. Me despabiló un rumor estribor. Miré el agua, y de repente vi la forma retorcida, serpenteante de un gran animal. Lo contorneaba la fosforescencia del mar, como si llevara colgada una guirnalda de luces neón. Era enorme, de unos 10 metros o más de largo, y venía hacia mí muy deprisa. Debí de contemplarlo durante unos 10 segundos, vino derecho hacia mí, y desapareció debajo de donde yo estaba. El 25 de abril de 1977, el pesquero japonés Sui Yumaru, hizo a bordo un enorme animal muerto, que nadie pudo identificar. Estaba pescando caballa a lo largo de la costa de Nueva Zelandia, cuando lo atraparon en sus redes, a una profundidad de 275 metros. Solo para descubrir que habían capturado un cadáver podrido, que pesaba 180 kilogramos, medía cerca de 10 metros, y fue presenciado por toda la tripulación. A pesar de su estado de descomposición, se notaba un cuello largo, cola y cuatro extremidades. A bordo del barco, iba a Michinico Llano, jefe de producción de Tueyo Fishers, quien tomó muestras de tejido, y sacó fotos a color. Después los restos fueron echados por la borda, pero la evidencia de aquel descubrimiento, quedaría para la historia plasmada, en las fotografías de Llano. A pesar de la luz de testimonios que afirman haber visto, estas enormes criaturas desconocidas en los mares, cabe preguntarse, ¿cómo es posible que a finales del siglo XX, cuando el hombre ya ha llegado a la luna, y nuestro planeta es observado por decenas de satélites artificiales, ¿puede existir todavía en el océano, grandes animales por descubrir? Continuará en un próximo tomo 2. A todos mis hermanos que siguen este canal, quiero recomendarles el canal de mi compañero Arcángel, sé que se van a divertir muchísimo, denle clic en el recuadro blanco, o en la descripción del video, déjale el enlace. Mi nombre es Oxlacastro, mil gracias por seguir estas publicaciones, por ver el video, suscribirse al canal, por favor visítanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, mil gracias por todo, hasta la próxima. Chau.